Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Aquí les voy a presentar unos flores de calabaza, que son los que yo voy a preparar a la mexicana. Entonces, mi hijo me los voy a traer y aquí voy a presentar lo que es el jitomate, la cebolla en la tablita, donde los voy a cortar, y unos chiles manzanos, que aquí tengo a la mano, y mi cazuela. Entonces, en unos minutos voy a estar preparándolo. Aquí los voy a limpiar, les voy a quitar todo lo que es estas raíces. Ahorita nomás los voy a quitarle lo que es las guillas esas que vienen aquí, las orillitas. Este fue desde ayer, porque como se apagan, pero también me sirven para no desaprovecharlo. Estas flores de calabaza todas las mañanas se abren, todo lo que es la mañana, ya en el atardecer, se apaga. Entonces, es que para esto necesita uno madrugarse para ir a cortarlos. Mi hijo se madrugó y mi esposo para que ellos me lo trajeran del campo, porque ya que se ven muy bonitos estas flores. Estos saben muy rico en ensalada, en empanadas, en variedades de comida. Es todo lo que nosotros consumimos aquí en nuestra comunidad cuando es la temporada de la calabaza. Pues ahorita, pues yo sembré, porque no toda la persona les pega la mano, porque hay personas que cosechan o siembran lo que es la semilla. Sale, pero no le da la calabaza ni las florecitas. Entonces, yo especialmente, siempre soy yo la que siembro las semillas. Pues igual, les mando muchos abrazos, saludos, que una disculpa que no he hecho videos casi ya, porque como yo les mencioné, pues por mi accidente, pues sí me costó un poco trabajo, pero pues ahora no he salido para hacer mis videos por mi accidente, porque pues ahora sí que ya ni quiero contarles porque me volví a caer y me volví a lastimar. Entonces, fue mis golpes que enseguiditos y ya me estaba recuperando, pero pues no pisé bien y me volví a caer. Entonces, otra vez en ese mismo pie, pues sí, sí, por días. No me acuerdo, uno de los que me han estado viendo en los videos, que me iba a poner, que me cuidara porque me iba a volver a caer. Entonces, sí, gracias a Dios, sí, pues sí, porque pues sí, en verdad sí, me volví a caer y por eso últimamente ya no saqué los videos seguidos. Entonces, dejé para que me recupere un poco más. Ya voy a estar saliendo, pero pues ahorita me han estado trayendo las cosas, me han estado apoyando, mi esposo igual y mi hijo, Efraín y Edith. Y Edith, más que nada, ella ha venido y ha venido a hacer sus videos aquí también porque yo ya no podía. Entonces, ella, pues vente, hija, y ya haz tu video aquí y por eso que ella ha venido a hacer los videos aquí. Pues gracias a Dios ya, ya este, con su apoyo de ustedes, con sus cuidados que me han estado dando, pues gracias a Dios. Me ha servido mucho y las recetas que también me recomendaron para curarme el pie, pues lo volví a hacer porque, pues sí, sí, es un poco doloroso. Esos, de los pies es un poco más pesado porque no puede uno hacer nada, pero ya sea en el brazo o, sí, del brazo, pues también ya me ha exorientado, pues no es igual porque se siente uno más en los pies. Pero ahorita, pues ya me voy a estar cuidando más para no, este, no volver a caerme otra vez porque sí me ha costado trabajo. Entonces, este, no dejé de hacer los videos. Ya no tenía yo ni cabeza de hacer los videos, por lo que, este, me lastimé, pero pues ya, ya. Ya, gracias a Dios con el apoyo de ustedes y gracias a ustedes con sus apoyos, sus bendiciones, sus cuidados. Les agradezco de todo corazón que Dios les dé más fuerza, más ánimo, que estén viendo mis videos y los quiero mucho. Así lejos no puedo salir, ya. Pues ya me estaba yo componiendo, pero otro golpe más, me descuidé y me caí. Estas florecitas son muy ricas. Es que nosotros, este, aquí en nuestra comunidad hay variedades de, de cosas que comer. Estamos, somos muy afortunados, todo por tener este rico, este, de diferentes comidas que se da en nuestra comunidad. Porque hay en partes que no se da nada. Pues donde no hay agua, pues es muy difícil de cosechar cosas, este, naturales y cosas, este, nuestros alimentos. Nosotros estamos muy agradecidos que tenemos todo esto que se da en nuestra comunidad. Nada más es buscar la manera de cómo, este, comerlo, cómo hacer, prepararlo. Estos ya están bien enjuagaditos. Pues ahora voy a pasar mi cazuela. Esta es mi cazuela de barro. Le voy a agregar un poco de aceite. Lo voy a hacer a la mexicana. Por lo que voy a hacer, aquí tengo mi pedazo de cebolla. Voy a picar la cebolla. Voy a partir en cuadritos. Voy a partir en cuadritos. Le voy a echar en lo que se vaya a freír el, la cebolla. Entonces, mientras esté. Pues el chile también no, igual, se dio acá. Pues tengo la mata. Pues no compramos chile. Le voy a quitar lo que es, este, donde no le pica. De las orillitas. Nomás lo que quiero es el sabor. Y no le voy a echar en, en donde queda el picante. Como tarda en cocer los chiles, por eso, este, primero, estos chiles manzano son más duritos que las otras, este, chiles verdes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora o el lugar donde nos vayan a ver. Y también la hora que vean el video. También quiero aprovechar este espacio para mandar saludos a la señora Soledad Cruz Martínez. Que igual, de igual manera, a su hijo. Irving Lara, Lara Cruz. Fíjate, Huacán. Y ahí en el mercado La Purísima, ahí encontré a la señora. La verdad, me dio muchísimo gusto saludarla. Yo andaba comprando y, pues, al momento de salir de la tienda, pues, ella, me, bueno. Y agregar los chiles. Sí. Ella me reconoció y, bueno, me mencionó por mi nombre. Y ya, la mencionó usted. Tú eres Efraín, el que hace los videos y que graba a doña Marcelina y Edith. De igual manera, le mandó saludos a usted. Muchas bendiciones, igual a su hijo. Igual queremos aprovechar este espacio para mandarles muchísimos saludos a la señora. Este me pidió que le mandara saludos en uno de los videos. De igual manera, no sé si usted quiera mandarle saludos, decirle algo a la señora, igual a su hijo. Este, sí, 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 gracias. Este, pues, en verdad, dice mi hijo que me mandaron saludos, pero, pues, yo estaba más, estaba más, este, distraída que en mi pie. Pues, pues, una disculpa por eso, pero, oye, este, mi hijo me dijo que hay que mandarle saludos a la señora que usted le mandó, que ella le mandó un saludo. Que le, pues, ahora sí que muchísimas gracias por sus saludos. Igual yo la, la, la quiero mucho, la adoro. Pues, espero que usted se encuentre bien. Pues, estoy muy agradecida con usted de ver, este, de ver mandado saludos con mi hijo porque lo vio en Tehuacán. Pues, muchísimas gracias. Igual algún día, este, me gustaría ir ahí a conocerla. Pues, yo he ido seguido, antes iba más seguido en Tehuacán. Es donde nosotros más viajamos. Últimamente, pues, tal vez, este, la he visto o me ha visto, pero yo siempre compraba mis cosas en Tehuacán. Entonces, este, pues, ahí sí, sí, tal vez, este, pues, algún día me gustaría. Pues, igual le mando muchos saludos, abrazos. Y, igual su hijo Irving, que yo tengo un nieto igual que se llama Irving. Pero, pues, este, muchísimas gracias, Irving. Igual, este, le, le mando o te mando saludos y muchos abrazos. Espero algún día conocerlos en persona. Pues, les deseo, les deseo de todo corazón. Pues, este, yo últimamente también, este, he ido en Cuicatlán, pero no me he bajado por lo del pie. Este, igual hay personas que sí también me reconocen ahí. Pues, igual una disculpa por eso, porque, pues, yo los veo, pero no, no me puedo bajar así bien que digamos, porque me cuesta caminar. Entonces, este, pues, muchísimas gracias y una disculpa por eso. Pues, espero que tengan un bonito día y, igual los quiero, los amo y que Dios los bendiga a todos. Y saludos a todos que me han visto. Pues, una disculpa, si no los saludo, pues, es que yo, ustedes me conocen por los videos, pero yo en vivo no los conozco. Pues, una disculpa, igual algún día si son de cerca, si en Cuicatlán, pues, ya saben de dónde soy. Este, aquí, este, pues, bienvenidos el día que gusten venir. Aquí estamos con su humilde casa, pues, bienvenidos. Y las puertas están abiertas para todos los que quieran y los que gusten venir a verme. Aquí estoy. Un saludo a todos los abuelos que hoy, este, hoy es, si este se celebra lo que es, este, este, el día de los abuelitos. Les mando un fuerte abrazo, pues, mucho ánimo y muchas bendiciones a todos los abuelitos donde quiera que estén hasta el fin del mundo. Pues, un abrazo y un saludo, abrazos, besos, donde quiera que ustedes estén, se encuentren, ya que somos abuelitos. Yo igual ya soy abuelita, pues, les deseo un corazón y un buen, un bonito día. Pues, y una disculpa y un saludo a todos los que, los de Tehuacán que me han estado viendo o me han visto. Pues, en verdad, César, que, este, pues, ya lo conocí en Tehuacán igual. Muchas personas más que me conocen en Tehuacán, entiendas que he ido. Pues, la verdad, sí, sí, este, me dio mucho gusto, este, el día de hoy saludarlos a todos los de Tehuacán, igual de Cuicatlán. Pues, en Oaxaca igual, y igual a los abuelitos de Oaxaca, de, bueno, de Tehuacán igual, a donde quiera que, en diferentes pueblos. Les deseo de todo corazón y que pasen un bonito día y un fuerte, fuerte abrazo y aplausos a todos los abuelitos. Los amo de corazón, pues, yo aquí voy a seguir cocinando mi flor, que, este, voy a picar mis flores, que es de calabaza. Entonces, este, saludos a todos, aquí yo muy contenta. En verdad, no les mostré donde yo fui a traer mis, este, porque esto ya me lo trajeron, este, mis hijos. Mi hijo lo fue a traer y mi esposo porque aquí yo no puedo, pero, pues, nunca es tarde. Algún día, este, volveré y a caminar y, pues, ahorita ya, gracias a Dios, ya, dejé de hacer, me sentía muy triste, un poco más de caída de lo que, este, antes de que me, primera vez que me caí, este, cuando me accidenté hace dos meses, pues, no era mucho, pero ahora sí ya, la segunda sí ya fue que me decaí más porque el dolor era un poco más doloroso y ya también del coraje también que ya me desesperé y me decaí un poco, pero, pues, ya, gracias a Dios ya estoy bien, ya estoy contenta aquí y aquí estoy disfrutando mis flores, que, este, los voy a hacer a la mexicana. No, 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 no. Una hotelina. Aquí ya le voy a agregar el jitomate porque la flor se cuece muy rápido, entonces, este, ya le voy a agregar de una vez que ya vaya cociéndose igual. Aquí ya lo voy a retirar, ya le había agregado este jitomate, pero ahora ya lo voy a retirar del fogón. Pues así quedó mi, este, flor, la flor de calabaza, la mexicana, pues, como se, de por sí, este, se hace, se veía mucho, pero se hace un poquito. Entonces, así quedó, pues aquí, este, ya estamos, aquí vamos a disfrutar lo que es la flor de calabaza. Yo y mi esposo, pues aquí, de hecho, tengo el quesito encima del, de la flor. Y, este, pues aquí están las tortillas, unas ricas tortillas azules recalentadas. Y una agüita de limón. Bueno, a todos los amigos que vean su video de mi esposa, pues hoy, este, este día hizo un, hace que la flor, la mexicana, ¿no? Sí, es a la mexicana. Y aquí nosotros, aquí nos encontramos también con Efraín, pero como él está grabando, pero pues aquí, de hecho, aquí está su plato presente. Entonces, este, aquí vamos a disfrutar este rico flor de calabaza, la mexicana. Y un rico agua de limón. Está rico. Sí. Aquí hay salsita si llegas, porque no pica. No pica. Si quieres, se te ofrece un poquito de salsa de chile o ajillo. ¿Te gustó? Está rico. Es muy fácil y muy sencillo. Muy económico. Pues, muchísimas gracias. Este, pues les mando sus saludos igual. Muchas bendiciones. Espero que les guste este video. Pues, les agradezco de corazón. Que Dios los bendiga a todos. Entonces, este, nos vemos al siguiente video. Claro. ¡Suscríbete al canal! Pero y hay un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.